Y ahora vamos a las noticias que no alcanzaron en el informe semanal en La Última Mirada News. Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Zampié. Voy a preguntarle a mi esposo. Olvídense del Black Friday. Todos los días del año, miles de cubanos visitan Nicaragua para realizar sus compras. Y es un negocio redondo, porque vuelan en Conviasa, la línea aérea oficial del Alba. Inyectan dinero en la economía de nuestro país. Y se llevan de regreso a la isla productos que no encontrarían de otra manera. La pregunta del millón es, ¿a dónde iremos a comprar todos cuando Nicaragua esté como Cuba? Voy a preguntarle a mi esposo. Aprovechen mientras puedan. Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios. El Ministerio de Educación, preocupado por los gastos en que incurren los padres de familia, decidió abolir todas las ceremonias de graduación. Y que la mayoría de las ceremonias de graduación sean azul y blanco no tienen nada que ver con esto. Afortunadamente la UAM, la Universidad Oficial del Ejército Sandinista, salvó la cara con una mejor alumna que mostró que a veces las buenas notas no son prueba de inteligencia, de sensibilidad o del humanismo más básico. Yo soy sandinista orgullosamente, y al ser sandinista también me orgulloso que soy una... ¡Bien por Sarex Bonilla! No es un chiste mío, se llama Sarex. Soy orgullosamente sandinista, sin ni modo, sin modo. ¡Vaya! Una joven sandinista que puede expresarse sin miedo a cárcel o violencia, acuerpada por una autoridad universitaria, frente a una mayoría que denuncia la represión. Ella tiene sus convicciones, hay que respetársela. Es Helio Montenegro, vicepresidente de la UAM, que vive en Miami, Florida. Pueden decir lo que quieran de la UAM, pero sí es cierto que la universidad es un reflejo de la sociedad. Por eso, por aquí no va a haber relajo, eso es lo que estoy diciendo. El canciller Denis Moncada demostró su valentía durante una visita oficial a Botsuana, salvando la vida del presidente Getseerik Yavetsuem Assisi. Al ser recibido en un salón de protocolo, Moncada detectó de inmediato la presencia de un número indeterminado de botellas de agua y se abalanzó sobre ellas para neutralizarlas. A partir de ese momento, en todos los eventos oficiales, solo sirvieron Coca-Cola. A su regreso a Nicaragua, Moncada fue condecorado con 5 medallas Carlos Fonseca Amador, una por cada botella de agua. Vamos de inmediato a un mensaje de la compañera Rosario. Buenas noches, hermanos, buenas noches, hermanas. Hoy, hoy estamos celebrando. Celebramos una victoria inesperada del pueblo, de la revolución. Y estamos más felices, porque es un golpe contra la burguesía, esa que mira al norte, hacia el imperio, en busca de órdenes, de aprobación. El tiempo de las alianzas se acabó. Ya no necesitamos al Cosep, porque tenemos un aliado en el corazón del imperio, que nos mandó una señal inequívoca de solidaridad, una prueba de amor. Ese aliado se llama Nabisco Brands. Lo pronuncié bien. Nabisco Brands. Como sea, el gigante de la producción de galletas le ha asestado un golpe a los peleles, a los puchitos. Un galletazo, como decimos aquí. Para que sepan, sin avisar ni nada, Nabisco cambió su galleta insignia y le regaló al mundo la oreo cristiana, socialista y solidaria, la oreo sandinista. Vean qué linda, roja y negra. Roja, como la sangre de los héroes y mártires, que justifican nuestra victoria. Negra, como mi conciencia, digo, como la noche que cobija a los pueblos. Ya el canciller Denis Moncada está averiguando quién es el dueño de la Nabisco Brands para invitarlo al próximo 19 de julio. Y vamos a comprar un buen lote para incluir la galleta en la merienda escolar. ¡Qué lindo! ¿Qué? ¿Qué? La compañera Yomar Irías me está interrumpiendo. ¿Qué quiere, compañera? ¿No ve que estoy ocupado? ¿Qué? La galleta con relleno rojo no es sandinista. Es una edición limitada navideña. ¿Cómo? Los abogados de Nabisco quieren hablar conmigo. ¡Ay, no! Olvídense de esa galleta. Es otra conspiración de los puchitos con el imperio. Pero no pudieron, no pudieron, ni podrán. Volveremos a nuestra raíz, al polvorón, a la rosquilla, al rosquete. Buenas noches. Buenas noches. Hola, soy Tiffany Roberts, periodista nicaragüense de la cadena Univision. Quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Confidencial. Es la única manera que vamos a poder ganarle a la censura, estar pendientes y poder consumir lo que producen nuestros medios independientes. Así que adelante, tenemos derecho de trabajar, de informar y de ser periodistas.